... Queremos denunciar este juicio y en caso de que se celebre, la única sentencia posible es la absolución. Junto con eso hacemos un llamamiento a los trabajadores y las trabajadoras y a seguir movilizándose, a movilizarnos para que, por encima de esta crisis, avancemos gracias a nuestra lucha, gracias a nuestra organización en la construcción de un modelo político y social, es la única salida que tenemos, que es el mundo que nos va a denunciar un futuro con derechos. No hay salida a la crisis de las políticas que se están haciendo, no hay salida a la crisis de la reforma cultural del capitalismo que estamos imponiendo. La única salida es creer en la alternativa, luchar por la alternativa y construir, gracias a nuestro trabajo, esa alternativa, desconstruir un nuevo modelo social.